No, no, si quiere Es que nada, es que no se quiere decir Me voy de youtube Me voy eh, me voy Vale chavales, me lo he pasado a la gran mía No se, yo preocupo Pues nada, hay que hacer el ataque de vanga Porque si Me hago un... Es amorista Mira, es amorista De donde tengo que ir Tienes que, mira Tienes que, hacer esto Ya, ya te lo pongo yo No, no, ya te lo pongo yo Si sabes, la pantalla Vídeos Si, ahora lo hago Y toma Bueno, pero únete a mi, grabó el video y te hago un model Toma tu video Va, entonces es un otro retraso Pero bueno Que, espero que os vaya bien el directo Que os guste y todo eso Vale Voy a ver un momento los comentarios Tío, que esto tiene lag Que asco Que es esto Tu, su... Tu, su... Tu te has suscrito a mi canal, chino Mmm... El video va mal No, el video va mal Tío, tío Que asco Facebook Voy a... Mirar el chat Cuando no tienes una buena conexión, tío No lo que pasa Oye Que si pones el espectador Esto estoy viendo Es que se me uvea Con esta cuenta Samuel Me agrega Si, Samuel Ahora te agrega Ehm... Para los que estén viendo el video Y tengan la play 4 ¿Qué pasa? Ehm... No le hagas caso Clickbait Es... Spam 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 en mi canal, no, eh Spam no Spam caca No es un blog A la fan Top, suscríbete Y dale a la visita Y dale a suscríbete Y dale a tus amigos que te suscriban a... A mi canal Nan, nan, nan Bueno, voy a través en el aeropuerto y voy a empezar a grabar Y ir enviándome solicitudes y todo eso Y si queréis podéis uniros al grupo Y pues... Jugáis con nosotros, hacer directo y todo eso ¿Tú conoces a Samuel? Ehm... Sí, supongo. Lo digo en la vida real. Ah, no. Se llama Camacho 87. A ver, dale, que se llama Camacho... Samuel... Me llamo Macho Camacho 87. Me llamo... Envíala tú, que no estoy en casa. Vale. Camacho. Macho Camacho. Vale. Vale. Macho Camacho. Macho Camacho. Me llamo Macho Camacho. Se llama. Vale. Ya he dicho. Si no sale, pon Samuel. Pero... Pero... No. En tu cuenta secundaria te llamas Touchetips. No. Samuel. Bueno, pues voy a poner Samuel y lo que se abra es ahora. No, ha dicho. Por los comentarios ha puesto cómo puedes buscarlo. Samuel. Samuel. Va. A ver. Esto. No es yo Samuel 0, 0, 1, 0, 0 Creo que es yo 1, 0, 1 1 0 Ahí A ver si sale Vale Enviado Vale Vale Paramos ya con los comentarios Que tapa un poco la pantalla ¿Sabes? Espérate Voy a ver si En ajustes Ajustes a las manos Quito esto ¿Te une ya? Estoy jugando claridad Intentando a ganar nada Sí ¿Has probado a jugar Entrenamiento? No lo quiero La calidad es un poco baja Pero perdóname A esto me llega mi conexión Que su conexión Es muy buena Es la mejor Es la mejor Tete De la mejor de su casa De Samuel 0, 0 Sí, de mi casa He buscado que es la mejor Ah Se lo ha aceptado Desde el móvil Quizás Es la mejor Es la mejor Es la mejor Del planeta Creo que no sabía Creo que no sabíais Que las cosas estas Se pueden explotar Y la tu hermano Que también mire mis vídeos Ya, para la empresa ¿Sabes cómo podemos hacerlo? Bueno, me podéis dejar Por los comentarios Que querés caga Y todo eso, ¿sabes? Pero no se lo dejan comprar ¿Por qué hablas, cabrón? Es flipante el tipo este Flipante 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 Y bueno Cuando chingada Ahorra un poquito de dinero Se lo cumplirá Pues va ¿Dónde está mi sesión ya? Cabrón Vamos Noche Por millón Sabes que yo Estoy un poquito acostumbrada Con tu boca abajo, ¿no? Al final te acostumbras Se me da bien No sé Yo También se me da bien Con tu boca abajo Samuel Si sigues mirando Comparte el vídeo Con tus amigos Por favor Y bueno Y bueno Y si no lo comparte También me parece Mío No me he dado bastante bien Porque ya es un canal Que no Que tenga muy buenos vídeos Mejor no los compartas Porque le va a dar algo De la vista Van a estirar la pata Pero con los ojos Se le van a estirar los ojos Se le van a estirar los ojos Pero como caracoles Vale, mejor no Y mejor me caño Es que yo flipo Yo flipo con el goc Bueno Y si no hagas un como esto Es un youtuber profesional No sabe cómo hacer moderador Así que si le puedes poner un comentario Hacerme moder Pues no lo vas a ver Vale, chicos Y la respuesta va a ser Sí lo sé La respuesta es Goc no me interesa tu vida Y me calma Mejor te me calma Porque te estás poniendo Un poco tensa Se me ha roto el mando El alrededor no me va Instant calma Bueno, chavales Este canal Mejor, vale Dejaré un licazo, hombre Un licazo Si no Licazo, loco Te voy a dejar Un licazo Sí, un licazo De pollo ¡Hala! ¡Que va genial! Mira el licito Un licito de cista Guau, va genial La conexión Bueno, te está fallando Al parecer Licito de cista A ver Tengo el Black Ops 3 El GTA Lego La película El videojuego NAC FIFA 14 Minecraft Y Padagon Minecraft Quesito 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 Minecraft Tenemos Minecraft Vamos a grabar un video Con Vegetta, ¿vale? Comiendo quesito Del gorgonzola Porque el gorgonzola El más rico Va de chavales Y el roquefort También Sobre todo El que más le gusta Es elementable El de Frankfurt Que te has fumado Al lado de mi antena Para tener Tan mal wifi Tío ¿Cuánto te has fumado? Que me he estropeado La vida De ti Yo Eh, ¿queréis ver El chiste más lamentable Del mundo? Lamentaréis A ver el oído Mira Es que ¿Se me oye en el directo? ¿Se me oye en el directo? Eh, pues sí Espérate Ah, voy a ver No puedo verlo Que yo también lo estoy mirando ¿Tú qué te crees? Eh, pues sí ¿Hola? Espérate No puedo verlo No puedo verlo Que yo también Sí, sí, se me oye Sí, tío Oye El ojo ¡Guau! ¡Guau! I am Y A plazo No podía ser un 2.0 pero 2.0 pero Me saco una ruina Así que No yo no ni bebé o no Siento no poder haber hecho un 2.0 Pero No sé qué va a decir Vale Sí, que hoy ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Que por la coma de piel Mira Os voy a decir el chiste que da pena Vale Que va a ser una ¿Qué? ¿Qué? qué caliente de derecho es más caliente que francia sobre todo 360 baja calidad le partí le partí para tu prima venga, va el chiste va un señor y le dice a la policía policía, policía mi mujer se ha caído al río vaya a buscar al río y al río y va y el policía le dice ¡cállate! pero déjame contar el chiste luego haces el sonido pesado ¿pego un chillío? ¿cómo pegues un chillío? y yo me voy de la vida ¿qué es eso? he dicho como pegues un chillío pero no como chillies no te lo pensaste ¿qué es eso? vale, quítalo, quítalo, quítalo que se me desescueben tío ay, qué bueno el sonido de tonto de boca esa es su familia comiendo quesito tío mal, vas a invitar a los que se llama a el grupo hacen mal pacificando y los huevos que no tienes los huevos de un pato No, de gallina, me da igual No, de búfalo Los míos, ¿no? De búfalo Tienes De búfalo No, de elefante Tengo trompa de elefante Y colmillos de cachorro De cachorro No, de rock No cuela, ¿no? No cuela Vais a ver mi super mega Super mega avión Su avión de un euro No, de 500.000 De 500.000 patos ¿Sabas para dinero o para nada? ¿Cómo hay más no? ¿Se acaso compras del de oro? Ah, bueno Ah, perdón, que eres pobre en jique, ah, vale Pues como tú hace ¿Hace cuánto? ¿Hace tres segundos? No, tengo un millón Porque se hacen actividades para... Sí, un millón con actividades que ni siquiera la juegas Solo pones una goma al mando ya Y te pierdas dormir Vago Que un vago Vago y pago Si este video llega a tres likes, vale Si me haga... Os vamos a enseñar un truco, ¿vale? De unas actividades hack, vale Para ganar Tiene... Mira, si este video llega a tres likes Me voy de YouTube No, si llega... Esperate que voy para tu video Y voy a ver con tus likes Si llega a cien mil likes me voy de YouTube ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto ¿Tiene...? Esperate... Se está cargando ¡Tiene, tiene un like! De Florio Chirno Un like de mí, ¿sabes? ¿Qué juegos tiene? ¿Qué juegos tiene, eh? ¿Eh? ¿Qué juegos tiene? Yo creo que me he encontrado en Mind spot Fifo, Almonte, Fifo, und quédamo, pero me da perfecho de recibir Vale, Ismael, ¿eh? ¿Qué tal, guapo? Suscríbete a mi canal, ¿vale? Si no te suscribes No le hagáis caso, que este se fuma a 3 pódulos cada mañana, vale Sin nada, pero por qué no ponen los comentarios Vale, vale, voy a poner aquí por los comentarios Suscríbete a mi canal, vale, de like, ikea y te suscribes, vale, Ismael Ayúdame a llegar a los 80 sub, vale ¡Spam, spam, spam! ¡Spam, no, eh! Venga chavales, suscribir a mi canal Ay, que más silenciada que ya no puedo escribir ningún comentario en ningún vídeo tuyo Ay, que más gente Temporalmente Escribo algo, no me deja Dejar vuestro descanso No, ibas a escribir y suscribiros a mi canal No No Que te conozco, pero Pero que no veas Mira, ya he llegado a los 3, a los 3 subs Ah, perdón A los 3 subs A los 5 subs A los 5 subs Madre mía, chaval Ya tengo 5 subs Ya tengo 5 subs, tío Y también tienes 3 likes ¿Qué haces, chingada? Canal de éxito, loco No, te tienes que estrellar con el avión que estás ahora mismo Te tienes que estrellar Vale No, no tienes, no tienes, no tienes aplicando nada más Pues hago así y ya Tú de alien Venga, chingada, 3 likes Love to the alien Venga, chingada, tú puedes, tú puedes suicidarte Y más, él, suscríbete a mi canal, vale Bye, Vox, 77079 Hola, Ismael Y ahora quito el like Porque un like era mío Y ahora tienes dos likes Cabrón Dejad vuestro licaso Dejad vuestro diglicaso Cabrón Que te echo del vídeo, eh Que chingada, me hace el model Y ahora aquí te controlo los spams Eh, bueno, Ismael le está haciendo spams Vamos a... Uuuuh, chingada el canal, loco A ver, dice Ismael Ya le di, ya le di likes Pues si le has dado like Vete también a mi directo y dale, dale, dale Mira, si el chingada me de silencia Puedo ver Que lo que tienes Y... Mira, pero mira Que cabezón tienes Y canal para que te suscribas Si me haga más silenciado Vale, favor Pues no puedo hacer spams Mira, Ismael En un vídeo tuyo Voy a poner por tus comentarios Como me llamo, ¿vale? A ver, mira Tienes un placer Hola, trompa de elefante Que te me de un vídeo, tío Hola, trombón Eh, trompa, suscríbete a mi canal Soy, eh... Hola, trombón Hola, trombón Hola, trombón En serio No me estás escuchando Madre mía No me digas Madre mía No me digas, tío No me estás escuchando ¿Qué vas a bugear, tu fantasma? Vale, pétalo Me dejo igual tu vida A mi me has silenciado por el pan ¿Qué vas a bugear, tu fantasma? Voy a leer lo mismo Voy a leer lo mismo Voy a leer lo mismo Ok Hang it ¡Hui! 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 ¡Braso, loco! Mato tres o cuatro tíos con mi trayecto Me ha hablado mi boy Pues no, Betty A lo tu puede llamar la coja A lo tu puede llamar la coja Niang 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 Ch genes Tai No Niang 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 Pechop Pancho Te Chups uben me voy bueno cuánto llevamos de vídeo llevamos más bueno creo que ya es hora de cortar espero que lo hayáis pasado bien apoyar este vídeo con un gran liques y bueno que os lo paséis bien y suscribiros a este canal si no lo estáis hasta otra chau y que les dice